Hoy quiero comentar con ustedes el balance de lo que está ocurriendo con las consecuencias, el impacto, los desarrollos que ha tenido la selección de esta nueva Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral, que se quiere presentar como un logro, una posibilidad. Yo creo que estamos acá frente a una ilusión que se quiere propagar de que una vez más es posible salir del chavismo por la vía del voto. Esto lo hemos explicado muchas veces, pero en el análisis es muy importante incorporar algunos elementos que nos permitan entender por qué estas cosas que parecieran no tener una explicación lógica siguen ocurriendo. Uno podría pensar que la gente, por ejemplo, del grupo de la falsa oposición que está enfrentado teóricamente al régimen chavista, uno supone que la gente que encabeza Leopoldo López y Juan Guaidó tienen un interés legítimo, genuino para derrocar al chavismo. Pero cuando nos comenzamos a examinar en detalle qué es lo que ellos están proponiendo? Uno supone que es que proponen por lo que dicen en la superficie, en la superficie lo que se ve es que queremos salir del chavismo y esa es la propuesta que ellos hacen. Pero no es así. No es así porque cuando examinamos en entre líneas el mensaje que ellos están proponiendo, la propuesta, el constructo que ellos nos presentan no es salir del chavismo. Lo que ellos están proponiendo es un cambio de gobierno. Por eso todo el discurso de Leopoldo López y de Juan Guaidó y de todos estos operadores políticos del G4 siempre de una manera conveniente se centra en el ataque a Nicolás Maduro. Hay que salir de Nicolás Maduro y se ignora que Nicolás Maduro no se representa a sí mismo. Nicolás Maduro simplemente es un elemento, es la punta del iceberg, pero detrás o debajo de Nicolás Maduro hay poderosas mafias financieras, políticas y militares que sostienen el régimen. Entonces lo que tenemos que plantearnos es confrontar y es derrocar al régimen chavista en su conjunto que está soportado por lo menos vamos a decir legal, pseudo legalmente en la constitución del año 99. Este discurso de centrar el ataque en Maduro lo que permite es crear cierta expectativa. Ellos están en base a una valoración que han hecho que ellos creen que si centran el ataque en Maduro para al salir de Maduro producir un cambio de gobierno, un cambio de jefatura, esto le estaría mandando o enviando un mensaje a los otros operadores militares y políticos del chavismo, diciéndole y en algunos casos lo han dicho públicamente. Bueno, el problema no es con ustedes, el problema es con Maduro. Entonces vamos a un proceso donde saquemos a Maduro y todos ustedes quedan en las mismas condiciones, con las mismas garantías. Este es el problema, este es el nudo, la esencia. Esto es lo que permite explicar por qué las políticas o las propuestas o las estrategias que vienen de la falsa oposición no terminan de ayudarnos o de encaminar la lucha de los venezolanos para salir del régimen chavista. Esto, por cierto, esa visión que ellos tienen es coherente con lo que hacen políticamente. Por eso el 30 de abril Leopoldo López y Juan Guaidó estaban acariciando la idea de formar un gobierno con gente como Michael Moreno, como Vladimir Padrino López, gente como Christopher Figuera y otros connotados representantes del chavismo. Este es, digamos, la manera por la cual uno ve que hay una, digamos, aparente contradicción y que no es tan, no debería ser aparente porque en realidad esto obedece a los intereses que ellos tienen de heredar las capacidades, las bondades, las potestades del estado chavista. Lo que nos propone esta gente de la falsa oposición es simplemente sacar las cabezas del estado chavista, dejar intacta la estructura del estado chavista para que sea entonces, bueno, Leopoldo López, o sea, Juan Guaidó o algún otro elemento de esta falsa oposición que en la vía de un supuesto gobierno de unidad nacional, que no sería de unidad nacional, simplemente sería la conchupancia, el contubernio, la cohabitación, el colaboración, el colaboracionismo, el apareamiento de un grupo que ha venido saqueando a Venezuela en los últimos 22 años y otro grupo que no ha tenido la misma oportunidad de saquear, ha hecho lo que ha podido cuando le han dado la oportunidad, pero que no representa en realidad una diferencia sustancial frente a lo que tenemos que es el régimen chavista. Por eso es que ellos están siempre embarcados en una serie, en un proceso que nunca termina de negociaciones, de elecciones y claro, en el desarrollo, por supuesto, esta manera de hacer política de la falsa oposición viene como anillo al dedo, viene calza perfectamente con la forma como el chavismo se ha planteado el juego político en Venezuela. Ellos saben que la razón, la fuente de poder no es el voto. A ellos no les importa si la gente va o no va a votar. En realidad lo del voto es simplemente el barniz para darle cierta cobertura de legitimidad en algunos escenarios internacionales. Por supuesto, no en todos la gente. Hay muchos países, hay muchos gobiernos que saben exactamente lo que está pasando en Venezuela, pero el tener estas fotografías de gente haciendo cola, de gente votando siempre le permite al chavismo, por lo menos en el peor de los casos, el beneficio de la duda para algunos países que dicen bueno, si las elecciones fueron fraudulentas, pero la gente salió a votar y aquí comenzamos a ver cómo la geopolítica comienza a convertirse en un factor decisivo que siempre lo ha sido, pero en este momento quizás aún más en los desarrollos internos de la política venezolana. Toda la estrategia del grupo de Leopoldo López y de Juan Guaidó en este momento, desde el punto de vista político, descansa simplemente en un elemento, en un factor para sostener esa pequeña cuota de poder que ellos están ejerciendo en este momento. Y esto no es otra cosa, sino el apoyo que desde el punto de vista burocrático y administrativo le está dando el gobierno de los Estados Unidos al amponato interino. Esto se traduce en liberar grandes cantidades, grandes masas de dinero para que ellos sigan operando los activos, estos dineros que están en las cuentas que el chavismo no puede manejar. Bueno, la falsa oposición, el amponato interino lo está manejando sin rendición de cuentas, de manera ilimitada, y esto parece que va a continuar de esta manera. Esta situación ocurre en un contexto en el cual el otro sector de la falsa oposición, el que lideriza Capilio Radonsky, decide hacer una jugada adelantada, adelanta las negociaciones con el régimen chavista, surge un nuevo Consejo Nacional Electoral, donde hay elementos que perfectamente expresan los intereses de esa falsa oposición, de ambos sectores de la falsa oposición. Desde la perspectiva del gobierno, lo que ellos buscan es que la gente se embarque una vez más en la ilusión de que es posible salir de esto por la vía del voto. Ellos además saben que los operadores que le hacen el trabajo político a ambos sectores de la falsa oposición necesitan de una justificación para poder recibir esas transferencias de dinero para poder, porque gente que ha venido parasitando de la política durante muchos años, entonces la presión es realmente extraordinaria para ir a participar. Inclusive, inclusive, la manera de calibrar lo que está pasando en este momento es que ya efectivamente hay un nuevo Consejo Electoral, está el sector de la falsa oposición que dice que sí van a ir a elecciones, lo dicen de manera abierta, y el sector de Leopoldo López y de Juan Guaidó está, parece, deshojando la margarita. Pero mientras ellos evalúan, porque ellos no fueron parte de este proceso, ¿qué es lo que está ocurriendo en la práctica? En la práctica lo que está ocurriendo es lo que dijo Guaidó la semana pasada, que le están invitando, están animando a la gente, a sus operadores políticos a que se organicen, a que participen, e inclusive algunos operadores connotados como el secretario de Organización de Acción Democrática, partido del Eje 4, partido miembro del amponato interino que preside Juan Guaidó y que controla Leopoldo López. Bueno, este señor Carlos Prosperi, secretario nacional de Organización de Acción Democrática, que teóricamente debería estar alineado con la posición de su partido y del grupo al cual pertenece, es uno de los precandidatos a la alcaldía del municipio Libertador. De manera que sí, efectivamente, la falsa oposición en sus dos versiones está de acuerdo en que es necesario ir a participar en estas elecciones. La única diferencia es que mientras unos lo asumen abiertamente, los otros pues prácticamente deciden jugar en forma encubierta. Pero esto lo que ha llevado es a una pérdida de credibilidad y de apoyo por parte de la gente. Los venezolanos saben perfectamente que no hay salida electoral posible y que la mejor manera de vacunarse en contra de estos intentos de engaño y de estafa política es sencillamente absteniéndose, no formando parte pues de todo este engaño y toda esta estafa electoral. Esto lo sabe la gente, digamos todos los que son los operadores que forman parte de esa estructura burocrática del amponato interino que comienza a entrar en otra dinámica. La dinámica es que ellos comienzan a ver cómo se pierde apoyo. Ya no son 60 países apoyando el amponato interino. Cada día son menos países porque ven que esto es una política que lleva al desgaste. Estados Unidos parece que mantiene su posición ilusa pensando que por la vía de unas sanciones se puede fracturar al chavismo y mientras Estados Unidos de manera ingenua piensa que esto puede ser posible. Bueno, en Venezuela avanza un proceso que va a terminar pues con una adjudicación de unos cargos donde le lanzarán algo a la falsa oposición y donde el resultado final es que eso es un hecho cumplido que será parte de ese nuevo proceso de negociaciones y de acuerdos que de manera digamos inevitable siempre termina ocurriendo entre el régimen chavista y la falsa oposición. En conclusión, el amponato interino y la falsa oposición en su conjunto ha venido perdiendo apoyo popular. No tienen credibilidad las encuestas, encuestas serias como mega análisis, no las encuestas compradas como las de data análisis, demuestran que la gente no cree ni en las tesis del amponato interino ni creen en estos llamados a participar en forma fraudulenta en estas estafas electorales. Pero sin embargo, a pesar de que esto está ocurriendo, a pesar de que voceros inclusive del Departamento de Estado norteamericano de manera yo diría muy conveniente y muy oportunista, tratan de darle la vuelta al tema y dicen bueno, frente a la elección del nuevo Consejo Electoral, nosotros pensamos que son los venezolanos los que deben decidir si eso ayuda o no. ¿Qué está queriendo decir este portavoz del Departamento de Estado norteamericano? Que ellos van a dar, digamos, un periodo, se nos va a ir el año 2021, en la elección que ya tiene programada el régimen chavista, van a ocurrir este proceso de adjudicaciones y luego Estados Unidos pues decidirá si ese es un proceso, digamos, que ellos le van a dar un reconocimiento, no será total, pero seguramente parcial. Esto lo que pone es la situación de Venezuela prácticamente en un proceso de estancamiento, porque estamos en manos de estos dos grupos de la falsa oposición. Uno tratando de conectar a sus operadores políticos a seguir parasitando desde alcaldías, concejalías, gobernaciones, etcétera. Y el otro que pareciera que frente a esa lógica de que el chavismo es inevitable, entonces y como no es parte de este proceso de negociación, bueno, ellos tienen un incentivo para seguir y quizás la única razón por la cual ellos siguen actuando en política no es una razón política, por cierto, porque han perdido apoyo importante de países porque no tienen el apoyo de los venezolanos, pero lo que sí tienen es el acceso a dinero. Han perdido apoyo político, pero tienen todavía bastante dinero, que es lo que se están gastando de los activos que tiene Venezuela en el exterior y que lamentablemente no hay forma de controlar lo que el amponato interino está haciendo con esto. Mientras los Estados Unidos mantenga esta política burocrática, esta línea de darle acceso, lo cual, por cierto, si fuese un interés genuino de los Estados Unidos de ayudar a Venezuela, bueno, podrían establecer algunos mecanismos de control de rendición de cuentas. Digamos que en cierta medida el gobierno, el estado norteamericano, en cuyo territorio están radicadas estas cuentas y estos activos, juega un papel como de custodio, como un cuidador de buena fe, de punto de vista jurídico, legal, político, de estos bienes que no son de particulares. Estos son bienes de la nación venezolana. Es una gravísima irresponsabilidad que el gobierno de los Estados Unidos siga entregando estos recursos que son de la nación venezolana, entregándolos sin ningún tipo de supervisión, sin ningún tipo de rendición de cuenta y con la más absoluta informalidad. Nosotros esperamos que esto debe tener un punto final, pero estamos conscientes que mientras el grupo que lidera Leopoldo López y Juan Guaidó tengan acceso a estas grandes masas de dinero, será pues muy difícil sacarlos, digamos, de ese seguir siendo pretendientes del juego político. El estancamiento en el cual se está dando la situación política en Venezuela, lo que hace es confirmar el drama de un país que es víctima no solamente del régimen chavista, sino que también ha encontrado a sus peores verdugos en estos elementos de la falsa oposición. Lo importante para nosotros, por lo menos frente a esta coyuntura electoral, es hablarle con claridad a la gente. Después de 22 años, nadie puede venir aquí a decir de que la salida es electoral porque ya hay evidencia, no es lo que ocurría al principio, en los años, en el año 99 o en el año 2000. En este momento hay suficiente evidencia que de esto lo único que se trata es de un proceso de adjudicación donde el chavismo lo que está buscando es simplemente esa fotografía de gente haciendo cola para ir a votar. Lo que está buscando la falsa oposición, por lo menos un sector de ella, es conectarse para seguir parasitando y el otro pues buscando maneras para de alguna manera, de alguna forma, ser aceptado a parearse con el régimen y ser aceptado como la oposición reconocida de manera oficial. El camino que nos queda a los venezolanos no es otro, sino la organización, la manera de podernos articular desde el punto de vista político y social para poder producir y reproducir unas condiciones que permitan, mediante la organización ciudadana, poder crear las vías para la necesaria y la inevitable insurrección civil y militar, que es lo que en definitiva podrá dar al traste con este régimen de tiranía del régimen chavista que ya pues cumple prácticamente 22 años.